Mañana viernes habrá una feria de libros en la Biblioteca Popular. Vamos a recordar esto que anunciamos hoy en la apertura del programa. La primera en Ramírez y la verdad que el tiempo está acompañando, así que ojalá que se pueda realizar como estaba previsto, al aire libre, afuera de la biblioteca. Tito, gracias por recibirnos. Hola Claudio, buenas tardes. Bueno, sí, la verdad que seguimos con las actividades del Ramírez Festeja. Esta es una de las actividades que está prevista para mañana viernes, que va a empezar aproximadamente a las 10 de la mañana con un show de títeres y va a continuar también por la tarde con un show más de títeres. Vamos a tener también distintos talleres. Va a haber también, se va a pintar un mural allí. Y bueno, vamos a tener también un espacio para el rescate de algunos autores locales también. que creo que es una deuda que tiene Ramírez con algunos autores de nuestra ciudad. Así que está bastante cargada la agenda de mañana también. Hoy también tenemos por la noche la visita a los templos, como siempre hicimos el año pasado y este año de vuelta. Así que bueno, sí estamos pensando la de mañana también, que ya estuvimos hoy reunidos por la mañana, programando un poco las actividades. Y muy contentos de poder llevar a cabo esto que ya lo venimos trabajando hace un tiempo. Son dos los autores locales a los que se va a destacar su obra mañana, ¿no? Sí, son dos. Uno es nuestro querido Casildo Mayer, que ya hoy no está con nosotros, pero que ha dejado una huella muy grande acá en la ciudad. Y después hay un muchacho de apellido Graff, Duilio Graff, que hace muchos años que vivió en esta ciudad. Y que bueno, por unas casualidades del destino, Walter conoce a una persona que escribió sobre la vida un poco de él, en una visita a la escuela 57. Y bueno, se hizo todo un trabajo para poder rescatar un poco lo que él en su momento había dejado escrito en aquella época. Creo que si no me equivoco, allá por el año 40, si no me equivoco. Así que bueno, vamos a tener la visita de dos personas, de Fortunato Calderón Correa y de Tirso Fiorotto, quienes van a hablar un poco de la vida de él. Y nosotros, con Silvia, con Ana María y con Rocío, con Ana María Noguera, con Rocío Benítez, Silvia y quien les habla, vamos a hablar un poco de la vida de don Casildo. Así que bueno, estamos preparando eso, estamos un poco nerviosos por esto, pero muy contentos a la vez porque creemos que es un homenaje que por ahí se lo pudimos hacer en vida un poquito y nos hubiese encantado que estuviera hoy acá con nosotros para hacerlo con toda la gente de Ramírez. Así que bueno, bienvenido sea. Seguramente mañana vamos a poder contar a todos aquellos que no lo conocieron tanto a Casildo, bueno, qué hacía, quién era, de dónde vino, cuáles eran sus cualidades y cuáles eran todas aquellas capacidades que tenía, que eran muchas. Contanos, Silvia, un poco, anticipanos algo de lo que vas a decir mañana allí en la biblioteca de nuestra ciudad. Primero, antes que nada, ¿qué les puedo decir? Estar agradecida a esta gestión, a Tito, que muy amigo del tío, por supuesto, para mí es un orgullo que se lo tenga en cuenta, que le hagan este merecidísimo homenaje porque realmente él se lo merecía y me hubiese gustado realmente que él pudiese verlo, disfrutarlo, pero él tenía un perfil bajo, era muy humilde, siempre lo fue y él es como que la fama y el éxito no le interesaban mucho de esta manera, ¿no? Siempre le propuse hacer una muestra de todas sus cosas, poder llegar a concretar algún libro de los tantos que escribió porque escribió muchísimo. Los chicos descubrieron los 100 poemas, obviamente, de un ramirense, pero él tiene mucho más, hay mucho más, desde el año 1960 que empezó a escribir más o menos. ¿Quién conserva todo este material? ¿Lo tenés vos? Sí, obviamente yo. Trato de hablar bien dentro de todo lo que puedo porque me emociono mucho. Fue una gran persona, muy buen tipo, digámoslo así, entre nosotros acá en la ciudad hablamos así. Fue un gran vecino de la ciudad de General Ramírez. Me di cuenta lo querido que es, con el paso del tiempo, el valor que realmente se le dio a todo lo que él era y lo que él hacía. Era inventor, era hacedor de cosas muy raras, muy extrañas, era relojero, era técnico en radio, era radio aficionado. Muchas cosas que quizás mucha gente en Ramírez no conoce de don Casildo. Incansable ciclista, toda la vida anduvo en bicicleta, en bicicleta con radio, una radio alimentada a Dínamo, que, bueno, él también la inventó, él la hizo. Hace poco en el ET14, vecinos de Ramírez lo homenajeron de alguna manera recordando porque en el ET14 decían los conductores de un programa, nunca vi una bicicleta con radio. Y gente de Ramírez llamó al ET14 y le dijo, sí que no, en Ramírez hubo un hombre que tuvo una bicicleta con radio. Y es don Casildo Mayer. Siempre escribió, le escribió a todo. Él siempre tenía carpetas viejas, cualquier papel sino un cartón. Él abría las cajas de té, las cajas de leche, tenía lápiz negro y todo escribía. Escribía, escribía, alzó la naturaleza, veía un pájaro y se ponía a escribirle a todo. Es infinita la cantidad de escrituras que tengo de él. Él siempre decía que no era elegible su letra, que por eso no se la quería dar a nadie, a ninguna editorial, para que no le cambien palabras, para que no se le pierda ese material. Era muy desconfiado con eso. Y él decía que por ahí se podía perder o alguien se podía apropiar de sus cosas, de sus escritos que ha sucedido en algunas oportunidades. Era muy desconfiado. Entonces nunca me permitió a mí tampoco poder hacerle en vida, llegar a hacerlo. Una vez lo convencí, ya estando muy enfermo él, de que me dé el material para fotocopiarlo. Yo quería tener una copia de eso, le dije, en casa, para compartirlo con las chicas, leerlo entre nosotros. Y aceptó, me dijo que sí. Sin embargo, era una sorpresa, porque ya me había hecho la propuesta Tito, la gente de acá de Cultura, de hacer una impresión, de al menos los 100 poemas. Y así fue. Se hizo un pre-libro, digamos, algo previo. Y en octubre del año 2016, Tito en persona con Walter y Rocío fueron a esta fidanza, donde él estaba contenido en ese momento. Él sufrió una amputación en sus últimos tiempos. Y estaba muy contenido en ese lugar psicológicamente y en todo sentido. Así que le llevaron esto. Y, Tito, ¿te puede decir lo que sintió Casildo en ese momento? No, fue único. Levantó las manos al cielo, que nos hizo llorar a todos, Tito, ¿te acordás? Y tomó ese libro en sus manos y ese era su libro. Eso, ya él estaba hecho con eso. Estaba muy feliz. Es la primera obra publicada de don Casildo, ¿no? Después de tanto tiempo. ¿Y dónde surge esta capacidad, este don para escribir? Porque supongo yo, como mucha gente de aquella época, con poca educación, poca escuela y sin embargo con un enorme talento para realizar este trabajo. Bueno, ahí está. Quizás todos creían que él tenía poca educación. Él fue hasta tercer grado de chico. Pasó muchas cosas. Y, bueno, entonces de grande buscó saber más, querer saber, estudió. Terminó la primaria, que después Ana María se va a encargar de contar todo eso, porque fue una experiencia única también, fue abanderado, tengo entendido. Tuvo muy buenas notas. Él siempre quería saber más, investigaba, buscaba. Él siempre se la rebuscó solo, para aprender a leer bien, para estudiar. Estudió a distancia, estudió radio a distancia también. Todo, todo lo hizo a distancia. Él escuchaba mucho la radio, él amaba la radio. Entonces él escuchaba mucho y escuchando era muy fanático de Gardel. Y lo admiraba mucho, por cómo se expresaba, por cómo hablaba, lo que hacía. Tocaba la guitarra, cantaba, hacía radio, un montón de cosas. Y un día él siempre contaba eso, que se sentó lápiz y papel en mano, porque a él también le hubiese gustado escribir, pero no sabía qué. Entonces empezó a querer contarle a la gente que él quisiera escribir. Y su primera frase, que la plasmó en todos lados, es Les vengo en esta ocasión. Así empezó, con esa frase. Les vengo en esta ocasión contarles cosas que quizás no debo. Y así siguió. Y ese fue su primer poema, que lo tituló Sol tradicional. No paró de escribir después ahí. Él dijo que se encomendó a Dios porque como que no le iba a salir, pero él quería escribir también. No paró nunca en su vida. Hasta unos días antes de descompensarse. Es más, estando internado le compré un cuaderno y una lapicera y le llevé porque él quería seguir escribiendo. Bueno, paramos ahí, ¿te parece? El resto lo escuchamos mañana en la biblioteca. ¿A qué hora aproximadamente? Va a empezar a las 10 la actividad. Pero ¿a qué hora aproximadamente, Tito, creen ustedes que va a tener lugar este homenaje a los dos autores rapineses? Bueno, la programación está prevista para las 19 horas. 19 horas. Vamos a tratar obviamente de cumplir con esos tiempos, pero bueno, están previstas algunas actividades, como dijiste, fuera de la biblioteca. Va a haber un mural que se va a estar pintando ahí en ese momento. Va a haber show de títer, como te contaba. Bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe y que este horario nosotros lo podamos respetar. Así que bueno, los esperamos a todos. Mañana hay una actividad muy nutrida en la biblioteca, que va a comenzar aproximadamente a las 10 de la mañana. Va a comenzar a la tarde a partir, creo que de las 15, de vuelta, con un show de títeres. Va a haber también una exposición y muestra de diferentes editoriales, en donde también ahí va a estar Carmen Sosa. Por suerte tenemos muchos, bueno, tenemos muchos acá en Ramírez, gracias a Dios, tenemos muchos autores locales. Y bueno, Carmen es una, así que creo que está exponiendo algo de algunas cosas de ella. Y vamos a terminar la noche aproximadamente a las 20 horas, o un poquito más, con un cierre musical. Así que bueno, los esperamos a todos allí y vamos a poder contarles un poco más de la vida de Casildo y bueno, y escuchar está muy interesante la vida de Duilio Graff, que la verdad que es una historia increíble, digamos, y que hoy, con todos los datos que tenemos, podemos contar que tuvimos en su momento un autor que era desconocido para todos nosotros y bueno, mañana se va a estar conociendo un poco de la vida de él. Muchas gracias. Quería agregar algo más, que bueno, no tuve la oportunidad de invitar personalmente a sus vecinos, a quienes lo conocieron, a quienes tuvieron algo que ver en la vida del tío. Así que a través del noticiero, ahora que se estén enterando, que se pasen la invitación también. Quienes quieran mañana compartir, vamos a exponer algunas cositas que él inventó también. Muy bien. Sí, y para cerrar quería también agradecer, Claudio, nosotros ya tenemos un contacto hecho con la provincia, con la imprenta de la provincia, a través de Omar, de Omar Gil. Cacildo, ya tenemos el compromiso de la imprenta de la provincia para poder, bueno, imprimir un libro, porque de este, digamos, de este material en crudo, que en su momento eran más de 100 los poemas, nosotros con el permiso de Cacildo, obviamente, él en vida, hicimos unas pequeñas extracciones de los poemas que nosotros entendíamos que eran los más destacados, siempre con la anuencia de él, él nos dijo cuáles querían que estuvieran y los pudimos charlar también con él. Bueno, ese material ya está editado, está corregido, se está terminando de... Él se hizo un prólogo también y nosotros tenemos por ahí preparado también un poco algunas palabras que cada uno escribió, vamos a ver cómo le terminamos de dar forma, pero bueno, no quería dejar de destacar esta cuestión de que después de esta actividad viene ya la impresión de ejemplares, digamos, que van a contener aproximadamente entre 28 y 30 poemas de él, pero que van a ser en un libro que va a quedar, bueno, para la posteridad.